Soy Sinaloense señores, de Guamuchil por fortuna Me siento muy orgulloso de nacer en esta cuna Sus mujeres son hermosas, sus hombres trabajadores Las mujeres son las reinas comparadas con las flores Amigo de los amigos, sin presumir de valiente Yo soy amigo de todos, yo soy el Guamuchilense Me voy para Tamazula, también por Cacalotita Allá por Antaballá, yo corté una florecita Me pasé por la Rosales y me divierto en la presa Me dejo querer de todas las mujeres que me besan Voy para tierras lejanas Eso es por una razón, pero nunca los olvido Los llevo en el corazón Amigo de los amigos, sin presumir de valiente Ya me despido paisanos, ya se va el Guamuchilense Amigo de los amigos, sin presumir de valiente